Atrévete a liderar la disrupción tecnológica de las organizaciones. Estudia Ingeniería de Sistemas en la Universidad de Lima. Aprende a implementar soluciones a través del uso de las tecnologías de la información, que te permitan alcanzar objetivos estratégicos con máxima eficiencia. Accede a recursos únicos. Desarrolla proyectos de innovación. Profundiza tu aprendizaje en programación. Destaca en ciencia de datos. Pon en práctica lo aprendido en laboratorios especializados con equipos y software de avanzada. Amplía tu campo laboral en diferentes especialidades. Potencia tu red de contactos a nivel global. Convenios, intercambios y experiencias internacionales. Llevamos más de 60 años transformando la educación superior. Somos el cambio. Descúbrelo.